¡Avanza el veloz con cero derecho uruguayo! ¡Venga, va a tirar, tira! ¡Viva! Alcides Edgardo Guilla Pereira nació en Montevideo el 22 de diciembre de 1926 y falleció un 16 de julio de 2015. Fue un futbolista uruguayo, ganador de la Copa del Mundo de 1950 con la selección uruguaya, protagonista de lo que se conoce como el Maracanazo. Guilla es recordado por haber hecho el segundo gol a Brasil a los 34 minutos del segundo tiempo en el último partido del Campeonato Mundial de Fútbol de 1950 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil. Brasil era el favorito y con solo empatar el partido ganaría el campeonato. Era además alentado por un público de unas 175.000 personas, con lo cual ese gol, a 11 minutos del final, ha tenido una trascendencia histórica en el fútbol mundial, ya que es considerado por algunos como la hazaña más grande de los mundiales. La pelota escapó el contralor de Barbosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del campo oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Se escapó la defensa brasileña, tiró en acción violenta, la pelota rasante al poste, escapó el contralor de Barbosa, y el autor de los 34 minutos, Guilla, el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guilla, los 34 minutos.